¿Tú qué haces aquí? ¿Y Roberta? Bueno, Roberta debe estar en este momento, creo que en la peluquería. Pero me dijo que tenía un asuntito contigo que me tenía que encargar. ¿No te dio un dinero ella para mí? ¿Un dinero? Un dinero, Roberta tenía que... No, no, a mí no me dio ningún dinero. ¿No te dio dinero? No me dio absolutamente nada. Ay, hija, ¿tú a qué viniste? ¿A qué crees, Julián? A matarte. ¿Quiénes son esos tipos? ¿Esos dos que están vestidos de negro? No, no. Son los que te van a enterrar, Julián. Dicen, vamos a hablar. Vamos a hablar. A ver, a ver, ¿cómo puedes ser tan estúpido? Digamos, de venir a un lugar como este, donde no hay una persona a 10 kilómetros a la redonda y sin protección, imbécil. No soy mafioso como tú. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No dije nada, no dije nada. No dije nada. Me voy, me voy lejos. No le voy a decir nada para... No me mates, por favor, no me mates. No me mates, yo no me mates. No seas señorita y mírame, relájate. Relájate, mírame. Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. El siguiente es en tu cabeza, imbécil. Yo tengo misiones, muchas metas por cumplir. ¿Misiones? No me quiero morir todavía, por favor. A ver, a ver, no me convences, Julián, y no me pongas más nervioso. Yo, yo quiero, hago lo que me pidas. ¿Qué haces? Suéltame, imbécil, suéltame. No me mates, no me mates. Está bien, te voy a dar una sola oportunidad. Y espero que esta vez no la desaproveches. Gracias, muchas gracias. A ver, ex, deja de llorar. ¿Y por qué estás chantajeando a Roberta? Digamos, ¿por qué es tan preocupada? Necesito ir a los dos pitas. Ay, por favor, Julián, no me pongas más nervioso de lo que estoy y no me hagas perder la paciencia. ¡Habla, imbécil! ¡Habla! ¡Habla, weá! ¡Habla!